Antes de empezar vamos a aclarar que el cine coreano debe ser disfrutado bajo una mirada más abierta. Ponete los lentes asiáticos, porque te vas a asombrar de lo que vas a ver. Como todo film de la península sur subdividida por el paralelo 38, vas a encontrar muchas vocales al final de cada frase. Muchas vocales. Y más vocales. Más de lo que crees. Ahora sí, vamos a la historia. Esto comienza más o menos por el medio, o un cacho antes, donde conoceremos a O Daesu, el personaje principal de este terrible dramón. Allí, sin que sepamos demasiado, O Daesu tiene a este tipo al borde del abismo y le dice que le quiere contar su historia. Y no, no le está comiendo la cabeza a un critter. O Daesu se remonta a otro momento de su vida. El chabón estaba de gira etílica y lo tenían en la comisaría, hasta que alguien se presente para hacerse responsable. Finalmente llega su amigo de toda la vida para llevárselo. Luego llama a su hija y le avisa que pronto estará allí, para darle su regalo de cumpleaños. El amigo aprovecha a saludar a la niña. Cuando la mujer le pide de hablar con su marido, O Daesu desapareció. Solo su regalo quedaba tirado y un paraguas extraño se aleja, como si las mismísimas entrañas de la tierra se lo hubiesen tragado. Entonces volvemos a ver a O Daesu luego de dos meses, donde está encerrado en un tipo de prisión privada. O Daesu está desesperado por saber por qué mierda está ahí. Allí una frase en un cuadro lo acompañará toda su estancia. Ríe y el mundo se reirá contigo. Llora y llorarás solo. El tiempo pasaba y O Daesu sonreía. Parte de la locura de perder el contacto con la realidad. Cada vez que sonaba esta música, soltaban un gas y se echaba alta siesta. Entonces aprovechaban a darle algo de mantenimiento, tanto en lo estético como en los psicofármacos. Su única amiga era la tele. Allí O Daesu ve que dan la noticia del asesinato de su mujer y que lo culpan directamente a él del crimen. ¡Todo mal! Cada tanto tendrá estas alucinaciones con hormigas. El chabón estaba perdiendo el eje de su vida. Sin más, decide abandonar este mundo. Cosa que tampoco se le permitiría. Una y otra vez lo intentaba y lo traían siempre de vuelta, hasta que comienza a calmar sus penas escribiendo en unos diarios. Un día O Daesu decidió tener un propósito. Salir de ahí no importa cómo. Entrenó. Comenzó a escarbar un agujero en la pared y a tatuarse los años que pasaban. 10, 11, 12, 13, 14, 15 años habían pasado. Por fin, un día logra sentir nuevamente la lluvia. Agua que parecía un regalo divino. Soñaba con poder escapar de ese maldito lugar. Entonces acomoda sus cosas y el gas lo deja fuera de combate. Mientras O Daesu estaba de viaje, entra una hipnotizadora que le dice que al oír la campana podrá despertar afuera nuevamente. O Daesu estaba libre luego de 15 largos años y la primera persona que ve es este chabón con un rope. El tipo se quería pegar un salto de nuca contra el pavimento. Vaya a saber uno por qué. O Daesu lo único que desea es contarle a alguien su historia. Al finalizar, cuando el flaco le quiere contar la suya, O Daesu lo deja de garpe mal. Hijo de puta. Cuestión que se pira del edificio. Y el del rope se pega un clavado contra el remisero que tenía la mala fortuna de estar parado ahí. Por el perro no se preocupen, que se salvó como todos los gatos de las aventuras de Chatrán. Ahora toca conectarse con el mundo nuevamente. Disfrutar de las frivolidades de la vida. Allí aprovecha a ponerse a prueba con este grupete K-pop rebelde. Luego, mientras miraba algo de comer pero sin un mango, un vagabundo se acerca donde le da un teléfono y dinero, cortesía de su captor. Entonces entra al restaurante y pide de comer algo vivo. Allí lo tiende esta mina. A O Daesu le extraña que una mujer esté cocinando sushi, ya que dice que las mujeres tienen las manos calientes y que no sirven para preparar esos platos. Mientras esperaba, suena el teléfono con la misma música que solía avecinar el gase de los sueños. Una voz le pregunta si la está pasando bien. O Daesu pregunta por qué lo encerraron tantos años y exige saber con quién carajo habla. Pero ninguna pregunta tendrá respuesta. Esta parte básicamente te la voy a contar porque me da mucho asco. O Daesu se morfa vivo al pobre pulpo que se sacrificó para esta película. Posta. Parece que es bastante común en Corea. Para mí me importa tres carajos. ¿Querés verlo? Mirate la peli. La mina al observar morfarse el pulpo, le dice que entonces no tenía tan caliente las manos. Y al tocarlo, O Daesu se apaga. Unas horas después se despierta en el derpa de la mina, la cual estaba leyendo los diarios de O Daesu. ¿Cómo mierda llegaron ahí? Ni puta idea. La mina le dice que se va a tirar unos topos al baño y que si intenta algo lo hace sushi. Pero O Daesu estaba más caliente que Chernobyl y al querer propasarse la piba le da un culatazo con el cuchillo. O Daesu se siente avergonzado por su actitud. Ella le confiesa que lo trajo porque le gusta, pero que si quiere armar el taco, por lo menos que pregunte cómo se llama la salsa. Man, ¿qué onda ese pelo? Como si tuvieses la ingle en la frente y te saliera vello público en la cabeza. En fin, ella le dice que se llama Mito y que cuando esté lista le avisará para mojar los nachos. Estos coreanos son un poco bizarros. Ella le dice que si se llegara a resistir, entonces que... Bueno, una imagen dice más que mil palabras. Cambiando de tema, le pregunta por las hormigas que relata en su diario y le dice que suele ser un síndrome ocasionado por la soledad. Entonces se recuerda a ella misma en un momento triste de su vida. Yo qué sé, tiene esta fumada, pero vos metela a la peliquedad. Lo importante era que Odesú ahora tenía Mito, la cual le tira un cable haciéndose pasar por una reportera y así poder encontrar a su hija. Ella va al viejo barrio de Odesú y una mujer le dice que la pibita fue adoptada por unos suecos, que hace bocha de años que se fue y solo le queda la dirección de ella. Cuando le cuenta Odesú, se pone mal. Pero como la pintura decía, al mal tiempo... Entonces dispuesto a rastrear a quien le había robado 15 años de su vida y a su familia, sale a probar todos los restaurantes que preparaban las empanadas que le dieron de morfar todo ese tiempo. Y al encontrar el sabor, podría llegar a su antigua residencia. Solo recuerda que una vez le había tocado un pedazo de papel con el nombre del restaurante, El Dragón Azul. Entonces morfa, 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 lanza, 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 hace una pausa y se van a la casa de Mido. Yo, al baño después de Odesú, no voy. Te lo voy aclarando. Mido se pone a chatear con un chabón, el cual le pregunta por Montecristo, haciendo alusión a Odesú, el cual le pregunta quién carajo es este pibe. Mido le dice que no sabe quién es, solo que a veces habla con él. Odesú sale a buscar más dragones azules, pero le dice a Mido que no puede confiar más en ella. Finalmente, da con el sabor que tanto buscaba. Corre al delivery hasta un edificio, aquel que lo había recluido durante tanto tiempo. Allí se deshace de un guardia y llega hasta el jefe de la prisión, a quien ata y promete sacarle un diente por cada año de encierro. Después le pide de ondas y le dice quién era el que le había solicitado su encierro. El tipo le dice que no lo conoce, que lo único que tiene son las grabaciones de las veces que habló con él. Luego sale y aquí viene la escena más épica de la película, donde está minado de K-Pops, pero bien heavy metal. Entonces les entrega al jefe para que lo atiendan y Odesú comienza a atender al resto. Hay medio que lo cagan a palos un par de veces. Se levanta y lo vuelven a surtir. Es como el video que hacía el chino Xiao Xiao en Flash durante la primera leche de internet. Parecía muerto después de una apuñalada, pero Odesú tiene mucho por dar todavía. Cuestión que no para de repartir ni o quizá hasta acabar con todos. En especial a este gordo, mirá, le tiene idea para mí. Finalmente logra dejar el establecimiento. El loco sale echa una reverenda mierda y cuando estaba por desmayarse, un tipo lo ayuda, donde lo pone en un taxi y lo envía a la dirección de Mido. Por último, lo despide a Odesú por su nombre. Era él, el maldito que estaba jugando con su huida. Luego despierta y Mido le había hecho un trabajo de sastrería en la espalda. Mientras que ella se pega a un torro, él escucha la grabación donde le piden que lo encierren. Yo voy, te pongo una mano encima y te hago miedo. ¿Tienes lo vas a chupar a pija? Ah, ¿tenés pija? Sí. Metétela en el orto, pelotudo. Con la condición de que lo tuviesen cuidado y que no se vuelva loco. Lo querían bien consciente de lo que padecería. El dueño de la prisión le asegura que le darán una droga para evitar la esquizofrenia. El motivo según el que solicita el servicio es que Odesú hablaba demasiado. Al día siguiente va a ver al amigo que lo había sacado de la policía antes de desaparecer. Chabón se pone re contento. El amigo lo ayuda a conectarse al chat de Mido y así poder averiguar quién era el tipo. Allí encuentro unos mensajes de un tal Evergreen que le decía a Mido que su caso había sido sobreseído automáticamente. Ah, te estaban cagando chabón. Pero pará, acá hay que suscribirse, activar las notificaciones y compartirla. Ah, y darle el me gusta. Seguimos. Odesú interroga a Mido para entender quién la había contratado, pero la piba no sabe nada. Luego recibe una llamada de su amigo para decirle que tiene los datos del contacto de Mido. Entonces le pasa la dirección. La puta madre, eso era justo en la ventana de enfrente de la casa de Mido. Entonces sale cagando para esa dirección y allí se encuentra con quien lo había puesto en el taxi, que es este chabón mezcla de Tinelli con David Carradine. Este le dice que si quiere saber por qué lo encerró, primero tiene que averiguar quién es y le da cinco días para encontrar su nombre. Si lo logra, le dice que como recompensa se matará en vez de matar a Mido. Che, qué resentido que son los coreanos. No sé qué te hizo, pero para mí es como muy cansador toda esta vuelta. En fin, Odesú lo quiere matar, pero Tinelli lo convence diciendo que jamás sabrá por qué lo encerró. Odesú intenta amenazarlo con sacarle la dentadura, pero Tinelli le dice que tiene un dispositivo implantado en su marcapasos que le permite matarse cuando quiera y le muestra el control. Entonces zafa, lo bardea un poco más y le advierte que si dejó a Mido atada y con la puerta abierta, que se cuide porque este es un barrio bien de mierda y peligroso. Vuelve cagando y allí estaba su viejo amigo de la prisión con la dentadura nueva, el cual le dice que se quedó un poquito resentido. Viste, yo se los dije, con este espíritu este mundo se va a los caños. ¡Te mataré! ¡Mataré toda tu familia! Bueno, el tipo le recomienda a su dentista para luego de devolverle el favor. Odezoo está re loco y se re contra re mega caga de risa. Se está por armar la podrida, pero llama a Tinelli para pedirle que deje a su viejo amigo Odezoo. Confirmado, los coreanos están remambos. Pero bueno. Entonces lo sueltan y Odezoo promete cortarle la mano. Uh, loco, no se va a terminar más esto. Mido y Odezoo se van a la verga y ella medio que lo histeriquea, pero le dice que llegó la hora de abrir el paquete de nachos. Entonces se van a preparar la salsa y después de 15 años Odezoo se queda más seco que culo de perro. Pero qué bien. Se ha formado una pareja. Luego nos muestran que Tinelli es un tipo acaudalado y muy excéntrico que sigue todos los pasos de Odezoo. El sádico de Tinelli les mete gas y les pega una visita solamente para disfrutar de su compañía. Luego al despertar este le había dejado un regalo, la mano del chabón que le había prometido cortársela. Entonces Odezoo se pregunta cómo carajo supo que lo había amenazado con eso. Debo tener un micrófono escondido, dice. Y tenía razón, che. Ahora no lo podrán espiar más. Luego se van a investigar el alias del tipo que chateaba con Mido. Allí encuentra relacionado a Evergreen con un colegio que le resultaba algo familiar. Era el colegio donde Odezoo y su amigo habían estudiado. Allí estaba la foto de Tinelli, el cual le había dejado una pista, donde le da la referencia de una piba de otra clase, la cual había muerto al caer de una represa, según le cuenta su amigo. También le cuenta que la piba le gustaba la guerra, como que le decían latanos, ya que se cepillaba a medio mundo. Lo que no sabía es que Tinelli estaba escuchando la conversación de cerca. El chabón se recalienta, va con medio CD y le hace alta traqueotomía al amigo. Se pone al teléfono y le dice que su hermana no era ninguna puta. Odezoo se lo quiere morfar, entonces va con el dentista de su antiguo captor para conseguir su dirección. Y ahí se hace una alianza por haberle cortado la mano. Luego le pide que mantenga encerrada a Mido para que Tinelli no la mate. Luego se va con la pista que le había dejado en el colegio donde encuentra a una ex compañera y le pregunta por la hermana de Tinelli. Esta llama a otra mina y le cuenta que el amigo del ciber era el que sabía bien los rumores de la piba. Luego, gracias a unas imágenes y sonidos comienza a viajar con unos flashbacks coreanos. Odezoo era rebelde de pibe. Parece que tenía mucho éxito con el género opuesto. Se ponen a hablar y medio que la mina le da cabida. Pero a la piba se le hacía tarde y lo corta menos 10. Esto igual le chupa un huevo a Odezoo. Sin embargo, ve a Tinelli corriendo por el colegio y decide seguirlo donde se da cuenta que era para reunirse con su hermana los cuales jugaban como hermanos. Claro. Hasta que no juegan como hermanos. Parece que ellos tenían una relación un poco incestuosa pero un poco nada más. La piba descubre que alguien los había visto pero no lo llegan a identificar. Odezoo se estaba por ir a la verga de ese pueblo y no tiene mejor idea que contarle a su mejor amigo lo que había visto. Al del ciber que ya era boleta. Sí, ese. Y le dice Che, mirá es un secreto. No se lo cuentes a nadie. Bueno, como que mucho caso evidentemente no le hizo. Vuelve conmigo para contarle sobre lo averiguado y ella le pide de escaparse los dos juntos. Ambos se habían enamorado pero Odezoo quería saber toda la verdad. Entonces se va a la torre Vergrin pero no salía antes sin su cepillo de dientes. Para cepillar intenta subir pero no tiene la clave correcta. Cosa que no importa porque llega Tinelli con su guardaespaldas. El señor Han, Odezoo le revela que ahora se acuerda de que Tinelli se acostaba con su hermana. Cuando llegan al último piso intentan capturar a nuestro amigo. Odezoo saca el cepillo y cepilla. Está por enfrentar a su enemigo pero a Tinelli le copan las duchas y mostrar el culo. Así que tu venganza Odezoo no es prioridad. Una vez que Tinelli se cortó las uñas se vistió y se peinó el cabeza de Happy le pide que muera como había prometido. Acá Tinelli comienza con otro delirio coreano donde según él su hermana había quedado embarazada. Pero no de su hermano sino de los rumores que había promovido la lengua de Odezoo. Entonces lo acusa de haberla matado. Tinelli se caga de risa. Che, reparecido a Anti-Robocop 3. Sigo. Luego comienza a detallarle todo su plan. Claro, como todo villano. Resulta que Tinelli hizo hipnotizar a Odezoo y a Mido para que se enamoraran. Al recibir la llamada cuando lo vio por primera vez oiría una frase que Odezoo al repetirla Mido reaccionaría tocándolo y eso pondría fuera de combate a su víctima para que luego lo lleve a su casa. Pero lo más interesante es y escuchá bien Tinelli le dice que Odezoo siempre hizo la pregunta incorrecta. Que no es por qué lo encerró sino por qué lo dejó salir después de 15 años. Entonces le muestra su último regalo el cual estaba en esa caja. Al abrirla encuentra un álbum de fotos donde estaba él hace 15 años con su familia. Conforme va pasando las páginas ve a su hija crecer y convertirse en Mito. Abajo la frase que lo acompañó durante 15 años. Mido recibe su regalo de cumpleaños 15 años después. Odezoo estalla y quiere matar a Tinelli pero su albino guardaespaldas se lo impide. Finalmente consigue franquear al mini patoba pero al loco no se le terminan las pilas y Odezoo está por ir al cielo coreano. Tinelli le solicita al señor Han que no lo mate y ante la falta de autoridad Tinelli le mete telegrama en forma de plomo. Solo quedaba una parte del plan por cumplir. Tinelli le había pedido al jefe de la prisión llevarle una caja a Mido. Odezoo le ruega a ella que no la abra que irá pronto a buscarla. Luego le suplica a Tinelli para que no le cuente la verdad a Mido. Dale loco somos compañeros de cole le dice. Estaba desesperado le dice que va a ser su perro si quiere. Tinelli se caga de risa mal. Entonces le ofrece aquello que había ensuciado la dignidad de su hermano. Tinelli se compadece y detiene ese plan y le ofrece el interruptor que pondría fin con su vida. Este quiere venganza y al activarlo en vez de morir solo pone a rodar en una grabación el momento incestuoso de Odezoo con su hija. Eso te pasa por rencoroso pibe. Tinelli le dice que lo único que le queda es compartir el amor como él hacía con su hermana. Entonces el recuerdo del último momento con ella se le viene a la mente. Allí donde ella le pide que no la olvide. Allí donde ella se quitó la vida. Sin más y con su venganza consumida va al reencuentro con ella. Odezoo le pide a la mujer que lo había hipnotizado que por favor lo ayude. A la mina le da pena y entonces le dice que se concentre que al tocar la campana en su interior se separará en dos personas. La que conoce aquel aberrante secreto caminará envejeciendo un año por cada paso hasta morir y luego le desea buena suerte. Odezoo despierta en el medio del frío invierno. Mido se acerca para saber qué pasa. Solo el rastro de unos cuantos pasos habían puesto sentencia a aquel que escondía un terrible secreto. Mido le expresa su amor y Odezoo ahora puede sonreír en paz. Ahora te toca sonreírle vos al canal che. Al oír la campana le vas a meter un buen like. Te vas a suscribir, activar las notificaciones y antes que despiertes la vas a compartir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.